Bueno Juan, ¿se despertó Cipolletti sobre el final del tetradecadonal? Sí, costó bastante, pero no despertamos. Bien, me habías dicho cuando estaba en la primera fase, cuando después de haber jugado tu primer partido, que ustedes estaban para jugar, para demostrarle al técnico que ustedes estaban para jugar en el plantel profesional. ¿Hoy lo demostraron? Sí, yo creo que si bien nos falta el ritmo de la continuidad, yo creo que las ganas se plantaron en la experiencia. ¿Preferís saltear un rival pesado o un viaje largo? No, yo creo que esperar lo que se venga, mientras que juguemos al fútbol, como decimos, como voy con las mismas ganas, yo creo que vengo a quien quiere, porque somos cipolletas. ¿Te vas contento en lo personal con el partido de hoy? Muy contento, la verdad que sí, muy contento. Muchas gracias.